¿Qué tal amigas y amigos? Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista a Benevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional, jefe de la bancada de la Alianza Democrática y vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento, Oscar Ronderos. Gracias por estar aquí. Bueno, buenos mediodías. Muchas gracias. Siempre un placer conversar contigo y con tu audiencia. Interesantes temas que analizar, sobre todo lo que hemos visto en los últimos días, las señales que hay entre las negociaciones directamente que se están dando del gobierno de Nicolás Maduro y del gobierno de Joe Biden. ¿Qué ha pasado ahí con la oposición que antes tenía un rol protagónico en ese tipo de negociaciones? ¿Está perdiendo fuerza el lobby internacional que tenía la oposición venezolana y ahora directamente el gobierno de Nicolás Maduro está pactando con Estados Unidos? Bueno, había otra oposición antes que nosotros llegáramos a la Asamblea Nacional que decidió no participar de la elección de 2020, de la cual nosotros no formamos parte y de la que nos distanciamos cuando decidimos una solución entre venezolanos pacífica, política y electoral y decidimos participar en la elección de 2020 que produjo esta nueva Asamblea Nacional de 2020. Aquella otra oposición que decidió enajenar su capital político y entregarlo en manos de una potencia extranjera, hipotecarse con una potencia extranjera, hoy tiene que darse cuenta que fueron tirados de lado por parte de esa potencia extranjera que se está entendiendo directamente con el gobierno que ejerce el control territorial en Venezuela que no es otro que el gobierno de Nicolás Maduro. Y este resultado que acabamos de ver de un intercambio de nueve detenidos, siete por dos, no es más que la demostración de ese encuentro directo entre el gobierno de Joe Biden y el gobierno de Nicolás Maduro. Lo que en definitiva es un buen síntoma porque implica primero que se está conversando. En las guerras lo primero que se hace es un intercambio de presos y esto es una guerra a la que se ha sometido a Venezuela, no por casualidad tenemos un 76% menos del Producto Interno Bruto, tenemos 6 millones de venezolanos desplazados porque esos inmigrantes no son otra cosa que desplazados de esta guerra, de esta guerra de la que hizo falta fue que explotaran las bombas, guerra promovida también por esa otra oposición que se decía intermediaria al gobierno de los Estados Unidos, pero ahora el gobierno de los Estados Unidos decidió que no necesita intermediarios y se entiende directamente con Maduro como lo está haciendo y como lo hizo y en concreto con el intercambio de estos detenidos. Hablando de esa otra oposición, está haciendo un reconocimiento de la fragmentación que hay dentro de la oposición venezolana. ¿Cuál es el rol entonces ahora a su juicio, según la situación que usted describe, de esa otra parte de la oposición venezolana desde el punto de vista electoral? ¿Cuándo ya la Alianza Democrática ha establecido la definición de lo que va a ser una ruta de primarias? ¿Cuál es el momento político que vive esa otra parte de la oposición a la que usted señala? Sí, esa otra parte de la oposición pareciera que tiene el sol en la espalda, pareciera que aquella estrategia del todo o nada y de la salida por las malas no funcionó. Nosotros nos percatamos previamente y en el 2020 lo dijimos, es necesario participar porque aquí no hay solución de facto, aquí no hay solución de fuerza. Por eso participamos en la elección del 2020 y la mayoría de ellos convocaron a no ir a la elección, lo que produjo una asamblea nacional donde el 93% es del gobierno y donde somos nosotros una porción muy pequeña, apenas del 7%, pero que damos constancia a nuestras posiciones, que fijamos posición frente al país, sobre todo estos temas y que creemos en una solución política construida entre venezolanos sin la intervención de factores extranjeros. Creemos que la intervención de los factores extranjeros es necesaria para recomponer lo que ya se dañó, para levantar las sanciones, para que se desbloqueen los fondos de Venezuela en el exterior y se inviertan en servicios públicos como agua, luz eléctrica, gas doméstico, que han hecho que nuestra gente padezca y que en última instancia decida a lo mejor irse del país porque las condiciones a las que ha sido sometida a producto de esta guerra son terribles. Entonces nosotros apostamos una solución entre venezolanos y es lo que hemos venido promoviendo y es lo que hemos venido proponiendo desde la Asamblea Nacional. En la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional logramos algunos temas interesantes como el tema de la devolución del Centro Comercial Sanvil. Creemos que hay cosas que se pueden construir entre venezolanos y que creemos que se pueden construir entre venezolanos y que se pueden construir a través del diálogo entre venezolanos. Precisamente acerca de ese diálogo el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, aseguraba que existe la posibilidad de que se reanude la negociación entre Maduro y la oposición. Voy a citar lo que él decía, nuestra esperanza es que entre el gobierno de Maduro y la plataforma unitaria puedan llevarse adelante un diálogo que lleve a las condiciones necesarias para tener elecciones libres e imparciales, para restaurar la democracia en Venezuela para que puedan volver a tener el apoyo de la comunidad internacional y tener un contexto mejor para los venezolanos. Pareciera que lo del señor Blinken es un saludo a la bandera. En torno a este diálogo, ¿qué es lo que está pasando? Claro, pareciera que lo del señor Blinken es un saludo a la bandera cuando se están entendiendo directamente de gobierno a gobierno. El gobierno de Joe Biden con el gobierno de Nicolás Maduro. Yo creo que lo de México tiene poco futuro, a pesar de que nosotros no participábamos de México, apostamos y aprobamos en la Asamblea Nacional por unanimidad un acuerdo de apoyo a las conversaciones de diálogo de México porque el diálogo siempre es positivo. A pesar de que nosotros no éramos parte integrante del diálogo de México, apostábamos un buen resultado porque cualquier solución que se pudiera producir a través de ese diálogo es buena para todos los venezolanos. Y a eso nosotros apostamos. Ahora, creemos que ese diálogo está superado, que las condiciones en México son otras después de la elección del 2021. Hay nuevos actores en el escenario electoral venezolano y que todas las oposiciones debemos incorporarnos a ese diálogo con el gobierno y construir una solución que no tiene por qué ser en el exterior, que puede ser perfectamente en Venezuela. Los señores que antes iban a México, iban a México porque no podían venir a Venezuela. Pues ya todos están de regreso. Fueron hasta candidatos a gobernadores alcaldes en la elección de 2021. Entonces no tiene ningún sentido hacerlo fuera del país. Lo hacemos en Venezuela, entre venezolanos y con todos los factores de la oposición incorporados. Y con el gobierno, también incorporados, pero además con la exigencia del gobierno de que tiene que hacer concesiones en concreto y que tiene que haber soluciones para la gente, no solamente para el tema de un intercambio de nueve familias que deben estar muy contentas porque les regresaron sus familiares detenidos, sino que además la solución tiene que ser para todos los venezolanos que busquemos soluciones al problema del agua en Nueva Esparta, por ejemplo, porque es una solución terrible, una situación terrible. Tenemos ciclos de agua de 45 días. ¿Qué significa un ciclo de agua? Porque los que no viven en Nueva Esparta no saben lo que es un ciclo de agua. Bueno, es que tú pasas 45 días sin agua y un día con agua. Entonces a eso hay que buscarle una solución y esa solución hay que buscarla en conjunto entre los actores del gobierno y de la oposición para buscar esos recursos que hacen falta para la inversión de un nuevo acueducto, para Nueva Esparta, por ejemplo. Cuando pensamos en el tema de las sanciones, la piedra angular es el tema del diálogo, que depende mucho si se da o no el diálogo, que se eliminen o no las sanciones. Sin embargo, estamos viendo un nuevo contexto geopolítico y estamos viendo que la participación en el mercado petrolero internacional de Venezuela vuelve a cobrar fuerza gracias al conflicto Rusia-Ucrania. Maduro dice, Venezuela está lista para abastecer el mercado petrolero mundial. Usted es vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo. ¿Qué se avanza en este sentido cuando se hablaba de la posibilidad de que se renovaran relaciones con Chevron, con Texaco? ¿En qué se ha avanzado? Está sobre la mesa y sobre la mesa de los FAC la solicitud de una licencia mucho más amplia para Chevron. El tema de la incorporación de Chevron, de manera total que nunca se fue del país, produciría el levantamiento entre 700 mil y un millón de barriles diarios, lo que en definitiva le garantizaría a los Estados Unidos un suplidor seguro de petróleo y de productos, como lo fue Venezuela históricamente. En consecuencia, parecerá que el gobierno de los Estados Unidos apuesta contra sí mismo cuando mantiene las sanciones contra Venezuela y cuando admite que el tema de la máxima presión y que el tema de las sanciones fracasó como política. Es decir, nuestro llamado es al gobierno de los Estados Unidos a que de inmediato pase la página y termine de cambiar la política hacia Venezuela. Levante las sanciones, otorgue la licencia a Chevron para que tenga mayor cantidad de petróleo en el mercado y en consecuencia tenga una gasolina más barata para los ciudadanos norteamericanos. Por otro lado, el tema de la migración a la que ellos están siendo víctimas hoy también es producto de esta presión y de estas sanciones sobre Venezuela. En la medida en que la gente ve que las sanciones no le permiten sobrevivir, no le permiten respirar, no hay unas condiciones económicas, como te decía, una disminución del 75% del Producto Interno Bruto, pues la condición económica es muy precaria y la gente decide emigrar y terminan en la frontera, cruzando el Daireng o el Río Bravo, terminan en la frontera de los Estados Unidos, utilizados por un gobernador republicano contra el presidente Biden atacando su política migratoria y utilizados, montados en un autobús a un sitio donde no saben ni siquiera dónde los llevan. Entonces creo que al final la política que se fijó en los Estados Unidos de máxima presión de sanciones se está devolviendo contra ellos. La Comisión Nacional para las Primarias decían que en el mes de septiembre se abrían las postulaciones. ¿Qué ha pasado con esta comisión? Porque ha habido mucha parte de la oposición que no está de acuerdo con esta conformación de esta comisión. Quisiera saber si finalmente se va a convocar la participación del Consejo Nacional Electoral, si van a ser unas primarias inclusivas, como se ha solicitado, y aún en estas condiciones hay candidatos que aseguran que no se van a medir en primarias. ¿Cuál es la realidad de la oposición venezolana en este sentido? Bueno, primero esta convocatoria, entiendo que es una convocatoria de la plataforma monetaria, que no es lo suficientemente inclusiva porque no nos ha convocado a los actores de la Alianza Democrática, que somos los actores que tenemos presencia en la Asamblea Nacional, que tenemos un gobernador, que sacamos más de dos millones de votos en la última elección. En consecuencia, pareciera que es una primaria incompleta, una primaria que no es inclusiva. Además, una primaria que no tenga el control del Consejo Nacional Electoral no da las suficientes garantías para los propios participantes del resultado. Por otro lado, el tema del apoyo técnico del CNE está previsto constitucionalmente y debería así ser. Y si usted no convoca al CNE para las primarias, ¿cómo es que luego se va a ir a contar una elección regida por el CNE de manera general? Entonces, bueno, parecería que lo coherente es utilizar al CNE desde el principio, hacer una primaria inclusiva, convocando no solo los factores de la plataforma, también los factores de la Alianza y los factores que no son parte de ninguna de las dos, para que todos podamos hacer una sola primaria y poder tener un solo candidato presidencial de toda la oposición, que es la única forma de que seamos opción de triunfo del año 2024. Diputados, si nosotros revisamos el planteamiento que hay en torno a la oposición venezolana y en torno al país, vemos que ni siquiera entre las organizaciones políticas se llegan acuerdos. Yo creo que me habla acerca de la realidad que se vive hoy en Acción Democrática, donde pareciera que hay dos partidos, hay dos realidades, hay dos propuestas y dos visiones de país. ¿Ustedes tienen un candidato? Acción Democrática es uno solo, es el que está registrado en el CNE, el que tiene las siglas de ADE, el que tiene el ícone de Acción Democrática, lo otro será un club de amigos, será una cosa parecida, alguien que se diga llamar así. Eso es como si tú dijeras que tú te llamas María, pero tú sigues siendo Endrina. No, yo me llamo Endrina, María. Por eso, pero ellos se dicen ADE, pero no son ADE, porque cuando ellos mandan a votar por ADE, la gente vota en la tarjeta blanca, la que nosotros regentamos y la que está inscrita en el CNE y la que participó en la elección de 2020. Diputados, pero ¿no me parece contradictorio que tanto que se habla de la necesidad de un diálogo, que se pongan de acuerdo oposición y gobierno y entre ustedes mismos en Acción Democrática no se ponen de acuerdo? Convocamos un proceso interno recientemente para validar las autoridades del partido y los señores decidieron no participar porque son abstencionistas internos, fueron abstencionistas nacionales hasta el 2020 y ahora entonces pretenden venir a participar para el 24. Políticos desconectados de la realidad. Desconectados de la realidad, no tienen pie en tierra. Viven pensando lo que se decía en Washington, lo que se decía en Miami o lo que piensan en Madrid y no tienen la cabeza aquí en Caracas como la tenemos nosotros y tenemos los pies aquí hace rato y no nos hemos ido nunca ni nos vamos a ir. Acerca de esa realidad de estar aquí en Caracas, de estar en Venezuela, mucha gente tenía expectativas acerca de lo que iban a ofrecer ustedes en la Asamblea Nacional y los llevaron hasta esos cargos a través de su voto. ¿Qué puede decir usted se ha hecho desde el Parlamento por parte de la oposición venezolana para la gente? Nosotros hemos hecho resistencia, hemos hecho oposición en este Parlamento en estos dos años, este año y medio de gestión que tenemos. Nosotros por ejemplo nos hemos opuesto frontalmente al impuesto a las grandes transacciones financieras y acusábamos de que era un impuesto inflacionario y que iba a traer unas consecuencias terribles para la gente, el daño del bolsillo y metiéndole la mano al bolsillo al más pobre porque una cosa que se llama impuesto a las grandes transacciones financieras, tú te imaginabas que era un impuesto solamente para los ricos. Resulta ser que cualquiera que pague una transacción en divisa, si usted va al automercado, que el automercado es de una cadena de automercados que es un gran contribuyente y paga con divisas, tiene que pagar el 3% por cada 100 bolívares que pague. Entonces nos opusimos frontalmente al impuesto a las grandes transacciones financieras, lo denunciamos y lo logramos parar durante un mes. Luego el gobierno dijo que era una orden del alto gobierno, que era necesario implementar la impuesta a las grandes transacciones financieras y lo que nosotros habíamos advertido que eran las consecuencias económicas e inflacionarias que iba a traer el impuesto, así resultó ser. Nos opusimos también a la ley de registros y notarías donde se establecieron unas tasas definitivamente impagables. Entonces, ¿qué ha hecho la gente? La gente ahora no registra, la gente ahora no otorga un poder, los poderes se hacen apudar en los expedientes y la gente hace los negocios de boca o informales sin pasarlas por registros y notarías. Porque lo que hay en los registros y notarías es una alcabala. Formal con las tasas que se han establecido e informal con las que se establecen las tasas de la corrupción. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Oscar Ronderos, diputado ante la Asamblea Nacional por Acción Democrática, jefe de la Banca de la Alianza Democrática, vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Hacemos una breve pausa y al regreso tenemos más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.